Escuche y medita el Evangelio Diario por Semanario. Y Lisanias, tetarca de Avilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caefás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de la predicación del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos, todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada, lo tortuoso será derecho, los caminos ásperos serán allanados y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Segundo domingo de Adviento, y todos verán la salvación. La voz de Juan el Bautista, que desde el desierto a orillas del río Jordán, resonó llamando a todos al arrepentimiento sincero de sus pecados. Nos invita a continuar preparándonos a la venida del Señor. Esta voz vigorosa se hace de nuevo presente al llamar a cada uno de nosotros a abrirle, decididamente, las puertas del alma a este Mesías, lleno de misericordia, que viene a iluminar nuestras vidas. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Semanario y Arquimedios GDL.